Bueno, en primer lugar significa la confianza de los miembros de la CEPAL, que no son solo los países de América Latina y del Caribe, sino también otros países, en que Cuba puede conducir los trabajos de la organización en este periodo de dos años. Se celebra en La Habana esta reunión, 37 periodos de sesiones de la CEPAL, en un momento también trascendental para la organización, porque es el 70 aniversario. Son 70 años en los cuales la CEPAL ha estado trabajando en nuestra región, promoviendo la cooperación, promoviendo desarrollo económico. Y en esta etapa, que nos va a tocar a nosotros, le vamos a prestar mucha atención a un tema que es el que preside los análisis de este periodo de sesiones, que es el tema de la desigualdad. CEPAL y Cuba también piensan que en la igualdad está la clave para el desarrollo. No puede haber desarrollo sin igualdad, como no puede haber igualdad tampoco sin desarrollo. CEPAL y Cuba también piensan que en la igualdad está la clave para el desarrollo de los análisis de la CEPAL. CEPAL y Cuba también piensan que en la igualdad está la clave para el desarrollo de los análisis de la CEPAL.